Trabajar mucho, trabajar para los más vulnerables, cobrarle a los que más tienen para poder distribuir entre los que no tienen nada, generar el circo virtuoso de la inversión pública, que el Estado esté muy presente y no endeudarnos. Que he sido intendente, queridos compañeros y compañeras, yo sé lo que significa el trabajo municipal, sé que es el contacto directo... Bueno, vamos con Facundo Medina, que está allí en Avellaneda. Facu, adelante. ¡Suscríbete! 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 No decimos y no practicamos que nadie nos vaya a decir que la provincia de Buenos Aires es invisible, no es inviable habrá el fin que me es inviable. problemas. Lo inviable es que la provincia de Buenos Aires no tenga un plan estratégico integral, no tenga una coordinación entre su gobierno provincial y sus intendencias. Cuando Jorge me dijo de venir a Avellaneda, le dije, mirá Alberto, mirá Cristina, mirá Verónica, me gustaría estar con ustedes pero mi compromiso es a las de Salazar, me gustaría agradecerles a mi. Todo lo que han resistido y lo que queda por construir y que no es que vuelve una dirigente en particular, lo que tiene que volver son los chicos a comer en sus casas con sus familias y no los comedores, volver las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, en estos momentos, aquí en la Municipalidad de Llaneda, en este nuevo edificio inaugurado por el Intendente Municipal, Jorge Ferraresi, al finalizar su anterior mandato, se va a llevar a cabo la reasunción de su nuevo mandato al frente de la Municipalidad de Llaneda, en este lugar que se llama La Estación. Esta es la vieja estación del ferrocarril provincial, un ferrocarril provincial que fue abandonado, como se sabe, que estaba en ruinas y que fue recuperado como un espacio cultural, un multiespacio, así se lo llama. Hoy acá Jorge Ferraresi va a dar su mensaje de reasunción como Intendente de Avellaneda y, por supuesto, se espera la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no llegó, pero ya hay personalidades destacadas. Se la ha visto a la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, a Verónica Magario. Está también Hugo Moyano. Hay dirigentes a nivel nacional, como Daniel Filmu, por ejemplo. El diputado Leopoldo Moró también está aquí. Se encuentran personalidades de todo el espacio que conforman el Frente de Todos. Se espera que el discurso de Ferraresi empiece desde un ratito nada más. Y luego sí, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. El lugar está lleno. Muchísima gente, mucha militancia. Las agrupaciones políticas y sociales de aquí de la ciudad de Avellaneda que han llegado hasta este espacio que queda en el corazón de Avellaneda, que como yo les decía hace rato, fue recuperado hace muy poco como un espacio cultural. Hoy aquí, por ejemplo, en Avellaneda, Avellaneda es un municipio que tiene mucho contacto con el gobierno provincial y nacional, también con la dirigencia a nivel nacional. Por eso se ven dirigentes del peso de lo nacional. Sí, hay diputados nacionales, hay senadores. Está Fernando Espinosa también, intendente de La Matanza. Como le dije también, Verónica Magario. ¿Facundo? Ten en cuenta que la... ¿Me escuchás? Fago, sé que se hace difícil allí escuchar, pero justamente lo que vos estás señalando, la importancia respecto de Ferraresi. Ferraresi no solamente va a asumir un nuevo mandato como intendente de Avellaneda, viene desde el 2009 al frente de esta intendencia, sino que además dos motivos también para celebrar allí. Sí, ganó por el 60% de los votos, sacó más votos en la elección que en las PASO. Sumó casi un 5% más de votos en la elección final que en las PASO. Y además es el vicepresidente del Instituto Patria, o sea, muy cercano también a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la importancia también política, no solo en lo que tiene que ver con el distrito, con el territorio, con lo que es Avellaneda, sino también a nivel nacional, como dirigente de peso dentro del peronismo, de Ferraresi. Por eso también me imagino, Facu, lo que estás viendo ahí, la cantidad de dirigentes del peronismo que están así presentes en Avellaneda. Así es. Vos sabés que, a ver, Ferraresi fue nombrado en varios actos a nivel de importancia, ¿sí? Ferraresi ya fue nombrado por Axel Kicillof en campaña como uno de los mejores intendentes conurbano. Después Ferraresi fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. Hace muy poco, en Quilmes, en la asunción de Mayra Mendoza como intendenta, el guiño. Vos sabés que lo importante que es el guiño de los nacionales, de lo que está en el fila nacional, a lo que está a nivel partidario, a nivel municipal. Por eso la importancia de Jorge Ferraresi que tiene para mostrar gestión, ¿sí? Por eso, tanto dirigente de peso, por eso lo ha contado el propio Alberto Fernández, ha dicho en alguna oportunidad que se lo quisieron llevar a Ferraresi a la nación, y él dijo que no, todavía me falta en Avellaneda. Por eso la idea de Ferraresi fue avanzar en este nuevo periodo. Él ya venía de un mandato anterior, como vos decías, había asumido en el año 2009, cuando el intendente era Cacho Álvarez. Cacho Álvarez decidió emigrar a la provincia, y eso asumió Jorge Ferraresi, que hasta ese momento era el secretario de Obras Públicas. Hoy Jorge Ferraresi ya se ha convertido en uno de los intendentes con mejor gestión, dicho por los dirigentes a nivel nacional, como Cristina, como Axel, y como también el propio Alberto Fernández. Por eso hoy, el apoyo importantísimo, el respaldo político, gremial también, porque hay mucha gente de los gremios, como yo le decía, está Hugo Moyano, pero hay diferentes dirigentes gremiales de peso, a nivel nacional, y por supuesto la militancia que ha colmado este multiespacio, la estación en Avellaneda, es la vieja estación del ferrocarril provincial. Claro, Facu, lo que vos enlás tiene que ver es cierto, Ferraresi era uno de los intendentes que había sido mencionado para tener un cargo dentro del gobierno nacional. Es un dirigente de mucho peso dentro del peronismo, pero se privilegió en este caso que continúa al frente de Avellaneda. Avellaneda es un distrito, uno de los más populosos de la provincia de Buenos Aires, un distrito clave también por su cercanía con, límite con la ciudad de Buenos Aires, eso va a ser importante también, cómo va a ser la relación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por eso es un distrito muy importante y Ferraresi, justamente con Cristina, con Alberto, con Axel Kicillof, decidieron que se mantuviera al frente de la intendencia, no sólo por la tarea que tiene continuar, sino, insisto, sacó el 60% de los votos, es decir, es una cuestión la de Ferraresi que ha sido avalada por los habitantes de Avellaneda, por eso era muy importante también que se quedara allí para mantener justamente esta gestión que viene realizando al frente de uno de los distritos más populosos de lo que es el conurbano bonaerense, uno de los distritos claves de lo que es el sur del conurbano bonaerense, muy peronista, de una regla peronista muy fuerte, pero bueno, allí lo tenemos a Ferraresi con un nuevo mandato y después veremos, después de este mandato, si ya pasa a desempeñar otro cargo dentro de la órbita provincial o dentro de la órbita nacional, ¿no? Sí, así es. A ver, los seguidores, muchos de los que lo quieren a Ferraresi lo apuntan como el próximo candidato a gobernador, falta mucho, faltan cuatro años todavía, pero claramente ya la gestión de Ferraresi pide algo mayor, pide nivel provincial, pide nivel nacional. Y te digo por qué, nosotros estuvimos con Jorge Ferraresi antes de que comience todo esto, antes de que se llenara el lugar, hablábamos acerca de la gestión que había tenido, yo le decía sin mucho apoyo del gobierno provincial, y él me corrigió, me dice, mira, te corrijo, sin ningún apoyo del gobierno provincial, acá nunca ha venido la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Ferraresi ha bajado muchos recursos a las escuelas, a lugares donde realmente no tendría por qué llevar el presupuesto de la municipal, no asignarlo a instancias provinciales, pero igual lo ha hecho y ha sido como ha logrado gestionar en cuatro años y como te digo, trabajando muy fuerte en la cultura, por ejemplo. ¿Vos sabés, Jorge, que la secretaria de Cultura de acá es Victoria Oneto, una mujer, actriz conocida a nivel nacional y que tiene una muy buena gestión, por eso también la inauguración y la importancia de este espacio aquí, el espacio de la estación, que es un espacio dedicado al arte, más que nada. Facundo, vamos a aprovechar, ahora todavía no vamos a tener en vivo, falta unos minutos más para que hable Ferraresi, a ver este diálogo que mantuviste vos justamente con quien va a resumir la intendencia de Avellaneda. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es la expectativa ante un nuevo mandato en la ciudad de Avellaneda? La verdad que buena porque es un tiempo donde va a empezar a haber un gobierno nacional y provincial presente y donde esperamos la recuperación, así que de la misma manera que fuimos un espacio muy fuerte de resistencia, esperamos ser un lugar muy fuerte de recuperación. Estos cuatro años, a pesar de no contar con muchos apoyos del gobierno provincial, lograron hacer muchas obras en Avellaneda. ¿Qué cree que se puede llegar a hacer con Kicillof en la provincia? En realidad con ningún apoyo a la provincia, no con algunos, con ninguno, absolutamente ninguno, no ausentismo 100% en todas las temáticas y estamos muy confiados por eso. Lo que también es cierto es que lo que hay que dar una discusión sobre el tema de la matriz económica de los distintos municipios, de la provincia de Buenos Aires, es clave esto, nosotros hemos podido sostener estos cuatro años con una actividad económica fuerte, sectores concentrados de la economía, pero hay otros municipios que necesitan muchas más cosas, así que me parece que en este tiempo hay que ser muy solidario y hay que poner equidad, y en esa equidad creo que nosotros podemos esperar muchas cosas, podemos esperar y otros lugares no pueden esperar. Ahora estamos en la estación, este espacio recuperado también, que fue de lo último que ha inaugurado, ¿qué más se viene para la ciudad de Avellaneda? Y siempre decimos, estamos en un proceso muy fuerte de recuperación de escuelas, más de 10 escuelas nuevas más, la recuperación del 100% de las escuelas, las mejores escuelas de la Argentina, tenemos mucha expectativa con la Secretaría de Zaporta en recuperar terreno ferroviario para recuperar suelo urbano, creemos que va a haber una política de vivienda como no hubo en estos últimos cuatro años, así que bueno, con expectativas, siempre un desarrollo cultural, de recuperación del espacio público que es sostenido y poder completar esta vez sí y ya definitivamente también con AISA, muy corto plazo el tema del 100% de clavos para la ciudad. ¿Qué significa la presencia de Cristina? No solo acá a nivel nacional, sino también que haya venido acá a Avellaneda, que llegue acá. Y la verdad para nosotros es un orgullo, un orgullo y una emoción muy grande, la verdad que poder empezar la gestión con el acompañamiento de ella, y la verdad que es emocionante, un motivo muy fuerte. Muchas gracias, José, a ustedes. Bueno, escuchamos justamente a Ferraré, si no lo que decía Facundo antes, lo que nos adelantaba, y en la nota también lo escuchamos de la propia boca del Intendente Avellaneda. Conflicto con la Provincia de Buenos Aires, en aquel momento al frente de María Eugenia Vidal, porque decía, no solo nunca vino, sino que también no mantuvo con la Intendencia de Avellaneda, lo que sí mantenía relación, o los fondos que sí mantenía con otras intendencias del conurbano, que eran cercanas al gobierno que se ha ido ya. Tampoco mucho a nivel nacional, con Mauricio Macri al frente del gobierno. Por eso, una expectativa mayor que se centra. Si bien es cierto que la situación económica de la Provincia de Buenos Aires, la situación económica a nivel nacional, y obviamente también dentro de eso se incluye al territorio de Avellaneda, es difícil. También es cierto que se abre otra expectativa a partir de encontrar con Alberto Fernández y Cristina Fernández en el gobierno, y Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, una relación mucho más fluida que la que mantenía con el gobierno de María Eugenia Vidal. Así, por lo menos, es lo que espera y lo que está señalando Jorge Ferraré. Si recordemos que Avellaneda, décadas atrás, era uno de los lugares donde la industria, era uno de los lugares industriales del conurbano más fuerte lo que era Avellaneda, y sufrió, como todo el país, un proceso de desindustrialización, lo que eran las curtiembres en las cercanías también del riachuelo. Es decir, una zona fabril muy importante de Avellaneda que sufrió la problemática que ha sufrido todo el país. Por lo tanto, lo que espera ahora Ferraré, si para este mandato que lo encuentra a partir de diciembre de 2019, es una mayor expectativa respecto de una mejor relación, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Facundo, volvemos allí a la expectativa de lo que puede ocurrir. ¿Cuándo se espera que hable justamente Ferraré y que hable Cristina? Bueno, mira Jorge, está todo dispuesto como para que llegue Cristina y empiece el acto, empiecen las palabras. Están pasando unos videos, videos institucionales de la Municipalidad de Avellaneda. Vos sabés que también la Municipalidad ha trabajado mucho en el deporte, ha inaugurado últimamente la única pileta olímpica a nivel municipal, ha inaugurado un complejo de alto rendimiento, también deportivo, en el Parque Domínico, que es muy interesante. Y ahora están mostrando imágenes de los chicos, los deportistas que allí entrenan. Dejá de marcarte algo, Jorge, sumarte a algo que vos venías diciendo. Me pareció muy interesante de cómo el cordón industrial del que formó parte de Avellaneda en algún momento fue desapareciendo a partir de los años 90. Esto provocó, como lo decía la película, un cementerio de hormigón. ¿Te acordás de la luna de Avellaneda? Sí, señor. Había provocado un cementerio de hormigón, todas fábricas cerradas. En ese proceso de recuperación se trabajó muy fuerte. Avellaneda fue pionera en la recuperación de las empresas, en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Muchas de las primeras empresas que se recuperaron nacieron de aquí. Y de leyes municipales, mejor dicho, de ordenanzas municipales, se pasó a leyes provinciales y a luego nacionales. Y, por supuesto, una de las emblemáticas es SIAM, una de las empresas recuperadas más grandes que ha podido volver a trabajar en algunos años, que tuvo problemas, por supuesto, en estos últimos años, pero que con el esfuerzo también, tanto de la municipalidad, se ha podido mantener, en cierta forma, y se espera, por supuesto, la recuperación de ese establecimiento industrial tan importante, ¿no? Que, además de albergar a muchísima gente, también es histórico y tiene una marca muy importante en la impronta a nivel industrial de toda la provincia. Se espera, por supuesto, un discurso de Ferraresi en el que avance sobre futuros proyectos. Se espera también que diga algo acerca de la relación que tuvo con la exgobernadora, con María Eugenia Vidal, que, según él dijo, lo vimos en la nota, no le bajó un solo peso. Y, por supuesto, se espera el discurso de Cristina, ¿no? Están todos expectantes, por eso también la cantidad de dirigentes a nivel nacional que han llegado hasta aquí, hasta Avellaneda. Sí, y también es cierto lo que vos señalás respecto de lo que fue en su momento Avellaneda con el tema Fabril dentro del cordón industrial, lo que se ha ido recuperando, lo que se cayó en los últimos cuatro años. Pero también es cierto que Avellaneda es muy importante en otros dos aspectos dentro del conurbano. Uno, el aspecto educativo, lo que tiene que ver con las escuelas, lo que tiene que ver con la universidad, lo que tiene que ver con la escuela de música. Es decir, Avellaneda es un polo también para la educación muy importante dentro del sur del conurbano. Y también, obviamente, no podemos dejar de lado lo que es el aspecto deportivo. Vos hablabas de la pileta olímpica. Recordemos que ahí hay dos de los clubes más importantes del país. Estamos hablando de Independiente, estamos hablando de Racing, estamos hablando de Arsenal. Es decir, es un distrito que tiene, desde el aspecto educativo y también desde el aspecto deportivo, mucho para trabajar y mucho para ofrecer, ¿no? Sabés que el Intendente Ferraresi trabajó mucho en los clubes de barrio. Les ha hecho los techos de los clubes, creo que no hay club en Avellaneda que no tenga su techo, a otros les ha llevado piletas. Pero ha llevado la pileta, por ejemplo, al medio de Villa Corina, un barrio populoso del sur de Avellaneda, inclusive. Es un barrio de edificios de Monobló. Ahí ha llevado una pista espectacular también. Esto ha tratado de tener un trabajo fuerte con los clubes de barrio. Y un dato que vos marcabas, Jorge, que es muy interesante también, es decir, de la educación. Acá, la gestión de Ferraresi, hasta el 2017, trabajó también palmo a palmo con la gestión provincial, la gestión nacional también. Y acá ha traído, por ejemplo, una universidad. Se ha fundado la Universidad Nacional de Avellaneda, donde era un viejo edificio de un mercado de abasto local, regional, mejor dicho. Luego se ha trasladado ese mercado a la costa de Sarandí y se ha hecho una universidad gratuita y de calidad. En el centro de Avellaneda, para muchos de los trabajadores, de los hijos de trabajadores que viven acá en la zona. Y, por supuesto, también con el apoyo a nivel provincial y nacional y por gestión propia de Jorge Ferraresi, se han hecho muchos jardines de infantes, se han hecho escuelas desde cero. Y se ha hecho, por ejemplo, la Escuela de Música, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es una de las escuelas de música más importantes. Antes de que esté el edificio ese, los alumnos se aguardaban haciendo fila durante 4 o 5 días, con carpas. Hoy tiene un edificio donde albergan a todos y es uno de los institutos gratuitos y de calidad en lo que ha trabajado la gestión de Ferraresi. Perfecto, Facundo. Vamos ahora a un breve corte. Nosotros volvemos enseguida con la palabra de Ferraresi, la palabra de Cristina, la asunción de un nuevo intendente aquí en el país, en el distrito de Avellaneda. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Y ya volvemos justamente porque acaba de ingresar Ferraresi, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también la vicegobernadora, Verónica Magario, están allí ya para la reasunción. Estamos viendo autoridades ahí, lo vemos. Lo vemos a Ferraresi, Magario, Cristina. Vamos ya a Avellaneda para escuchar las palabras del nuevo intendente y también de la vicepresidenta de la Nación. Inosa, Barrilli, también ahí hubo Moyano detrás. Están recibiendo a las autoridades con estas imágenes. Tristan Bauer, el ministro de Cultura de la Nación. En los momentos vividos. Muchos funcionarios nacionales y provinciales allí en Avellaneda. Y ahora hay muchos compañeros y compañeras que quisieran estar y no pueden en este momento. Algunos por motivos de agenda y otros por cuestiones muy dolorosas. Vamos a compartir estos saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y en nombre de todas las madres, justamente, quiero a vos, querido intendente reelecto de Avellaneda, ya diez años que llevas como intendente, es para decir, pero con buena onda, por algo será, y sí, por algo será, que te reeligen. Diste vuelta a Avellaneda, para bien. Así que nuevamente, un beso enorme, felicitaciones y éxito. Quiero saludar al compañero Jorge Ferraresi. Tengo entendido que hoy asume como intendente. Y simplemente que lo tiene muy, pero muy bien recibido, porque en el transcurso de todo este tiempo se dedicó a trabajar por los que menos tienen, y más que nada para recuperar la democracia. Y cuando digo recuperar la democracia, es porque luchó y lucha muchísimo por los presos políticos de la Argentina. Y está muy merecido porque es un incansable militante hacia el pueblo. Por todo esto, muchas felicidades. Y como dijo Alberto y Cristina, nos queda mucho y hay que construir la patria. Y sé que Jorge lo va a hacer, pero con mucho amor y con mucho cariño por su pueblo. Hasta la victoria siempre, patria sí, colonia no. Milen rezar la presa política. Quiero mandarle un gran saludo, un beso a todos los vecinos y vecinas de Avellaneda. Hoy que se inicia un nuevo mandato de su intendente, Jorge Ferraresi. Un intendente que ha transformado realmente Avellaneda, que es para todos nosotros un orgullo, un ejemplo. Y que, bueno, ahora que me toca estar a cargo del gobierno de la provincia, lo que les quiero decir es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a trabajar junto a Avellaneda, junto a la gente de Avellaneda, y junto a su intendente, a Jorge. Un abrazo y un cariño grande. Y para vos, Jorge, lo mejor. Muchísima suerte en este nuevo mandato. El día es que lo quiero y gracias. Que lo amo. Me gusta que cuide, que haga cosas buenas. Me gusta eso. Y también cuida la ciudad. Y ama a todos los niños. Como yo. Lo amo. Quiero estar con él. Quiero abrazarlo. A veces. Pienso en él. Nosotros, los representantes de todos los chicos de la ciudad de Avellaneda. Reunidos de corazón en centros de estudiantes, clubes y plazas. Por voluntad y elección de cada uno de nuestros amigos y amigas. Con el objeto de construir una ciudad unida, justa, igualitaria, libre y solidaria. Que promueva la paz y el bienestar social. Para nosotros. Para nuestra posteridad. Y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo avellanedense. Invocando la diversidad de géneros, creos y religiones. Fuentes de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta declaración de una verdad irrefutable. La gestión del ingeniero Jorge Ferraresi como intendente de Avellaneda es la base de lo que imaginamos como un futuro de justicia social. Porque usted arregló mi escuela. Iluminó la calle de la vuelta, que ahora ve y brilla. Y florecía el potrero. Puso juegos para mis hermanos y hermanas. Hizo lugares para que yo encuentre el primer beso o el primer mate con amigos. Los clubes están renovados y las vías de la vieja estación ahora son un parque. Hasta tienen un circuito ideal para aprender a usar esa bici que usted nos entregó. Y las tablets de los chicos más grandes que pronto nos tocarán a nosotros. Esas que acercaron a todos en Avellaneda. Tantas cosas, señor intendente, que nos hacen pensar en que somos más afortunados que los chicos de otros lugares y que debemos luchar para ellos. Usted lo dijo sin querer agrander la brecha porque piensa en los demás. Nos hizo pensar en los demás. Y los chicos éramos antes de que usted llegara querido intendente Ferraresi los últimos orejones del tarro. Y usted no nos subestima como otros. Nos quiere a todos universitarios. Ya lo sé. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por usted. Le prometo, intendente Ferraresi que vamos a ser la mejor posibilidad de los que querramos ser. Y por sobre todas las cosas jamás nos vamos a olvidar de donde venimos y quién fue que nos hizo sentir orgullosos de nuestro lugar. Nosotros somos Avellaneda y Avellaneda le escribe estas palabras para decirle gracias. Gracias, Jorge Ferraresi. Muchas gracias por todo. Nada más sincero que la palabra de las niñas y los niños pero también nada más exigente que eso. Vamos a comenzar con la oscura pero primero le voy a pedir a las compañeras y compañeros que están con banderas, por favor, que las desplacen hacia un costado. Por favor, que las desplacen para que todas y todos puedan ver. Acá están las niñas y los niños que representan a toda la niñez de nuestra ciudad. Pedí un aplauso porque ellos hoy son los encargados de tomar la jura al señor intendente. Ingeniero Jorge Ferraresi jura por la patria por Avellaneda y su gente por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino por la memoria viva de Perón de Evita y de Néstor y por la demostrada lealtad hacia Cristina desempeñar con honestidad valor y patriotismo como lo hizo siempre el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. Si no lo haces que la patria y el pueblo te lo demanden. No, no. Digo miedo. Muchísimas gracias a las niñas y los niños. Y ahora, en este momento, el Intendente de Período 2019-2023, Jorge Ferraresi. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar. Una cosa, vamos a empezar. Nunca decimos bajar las banderas. Muchas gracias. Corremos las pancartas, así nos vemos todos, que hay un montón de compañeros hasta el final de la calle. Así que gracias, compañeros, por la solidaridad. Lo hacemos, vamos. Al costadito, vamos de costado, muchachos, vamos. Gracias. Bueno. Bueno, compañeros, hay muchos compañeros, atraseamos. Lo primero que somos los peronistas es solidario, así que vamos a generar esa solidaridad y esa unidad para que todos estemos incluidos en el acto de la misma manera. Hablamos de inclusión y la inclusión es que todos seamos parte de esta fiesta. Así que gracias, compañeros. Corremos las pancartas para el costadito. Seguimos haciéndolo. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar. Y estamos acá porque... Yo siempre digo que... Nací peronista, ya desde Embrión era peronista. Y mi viejo... Nunca me llevó a una plaza. Siempre eran actos peronistas, siempre eran cosas que tenían que ver con la resistencia. Porque mi viejo fue un militante de la década del 60 y principios de los 70. Y en ese tiempo me tocó conocer compañeros como Gustavo Rearte, Cacho El Cadri, Carlos Caride, que fueron los fundadores de los movimientos revolucionarios de la juventud de aquel tiempo. Y yo los conocía como un pibe, no los conocía, no sabía lo que hacían. Para mí, eran un modelo, yo quería ser como ellos. Y eso conocía a un montón de gente. Y yo tengo... Mi nombre es Jorge, es por Jorge Di Pascual, el gran dirigente, compañero de mi viejo desaparecido en el año 77. Y era militancia y también aprendí de mi vieja, porque también nos tocó en el año 68, 69, que mi viejo esté preso, preso político, como ahora hay todavía compañeros presos políticos, por el cual pedimos la libertad de todos los compañeros que aún quedan detenidos. Gracias a los familiares por estar aquí presentes, gracias Mónica por estar. Una alegría que Julio y otros compañeros hoy hayan podido recuperar el abrazo con la familia. Y en esa cárcel que le íbamos a ver a mi viejo, teníamos un camino de ida, con una manera y de vuelta de otra manera. Porque mi viejo nos decía, mi hermano y yo, que teníamos 7 y 8, 8 y 9 años, que teníamos que estar orgullosos, porque él estaba preso por ser peronista y por defender los ideales de los que menos tenían. Y cuando volvíamos, mi vieja nos mataba coscorrones para que no lo contemos. Porque en el barrio era jodido y un pibe de una escuela primaria, que los otros pibes entiendan que tu viejo estaba en cana, entonces entiendo la situación del que está preso, entiendo el no entendimiento de los otros. Y mi viejo en aquel tiempo tenía la tarea de los aniversarios de los fusilamientos de José León Suárez junto con Susana Valle, de ir a poner una corona en la casa de Aramburo y de Rojas. Y cada noche de esa no sabíamos si mi viejo iba a volver o no iba a volver, iba a caer en cana. Y una vez cayó en cana, por una cosa, mirá qué tontería, ¿no? En la 9 de julio y corrientes, en aquel tiempo había una marca de guardapolvos, 12 de octubre. Y se subió y cambió el 12 por un 7. Y cuando bajó se lo llevan preso. Y está en un diario crónica con dos policías llevándoselo preso. Así que esas eran las cosas revolucionarias de aquel tiempo. Y después vino la democracia y vino los desencuentros y vino nuevamente el golpe militar y vino la desaparición de compañeros, como decía en el caso de Jorge Di Pascual. Y en aquel tiempo también aprendí de mi vieja, porque mi vieja, sin entender nada de política, siempre estaba. Y mi viejo le decía, vienen 80 compañeros a comer a casa y hacía ravioles para 80 compañeros. Y mi hermano, yo tampoco entendíamos, pero venía un día a la noche mi viejo, decía, levántese uno, se va a dormir a la pieza el abuelo, y se guardaba un compañero clandestino en ese tiempo. Y ese fue nuestro crecimiento, ese fue mi crecimiento de pibe. Y entendí después, cuando vino el golpe, que el golpe fue terrible. También aprendí de mi abuelo, porque mi abuelo era un hombre de Entre Ríos, que no sabía alinear y escribir, pero él siempre decía que él era de Yrigoyen y de Perón. De Yrigoyen y de Perón. Y en una de esas tardes negras de la Argentina, había militantes que vivían a la vuelta de casa, y en ese tiempo todas las casas se encontraban en el fondo, y vinieron los militares a buscarlo, a ese pibe, a ese joven, y mi abuelo lo sacó por atrás, era una tarde de lluvia, le puso un piloto, un sombrero, lo abrazó y se lo llevó, y lo hizo subir a un colectivo. Y fue una acción militante, fue una acción sin saberlo, fue una acción de solidaridad. Y esas fueron las cosas que marcaron mi genética, y después vinieron los años militantes, los años felices, y vinieron los años tristes, y los años que nos habían hecho creer que se habían terminado las ideologías, y que el militante político era algo de otro tiempo, que ahora venían los yuppies. Que eran los que vendían y se sentaban a vender el Estado a favor de las empresas, que sacaban beneficio de ese Estado que iba desapareciendo. Y pasó lo que pasó, y bueno, no les voy a contar la historia, pero un día apareció Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner, como dijo en su primer discurso, que era representante de una generación diezmada, y el otro día decía Axel en su discurso que Axel era hijo de esa generación diezmada, nosotros nos sentimos hermanos menores de esa generación diezmada, que no tuvimos tiempo de ayudar a nuestros hermanos, pero sí después fuimos capaces de recoger esa aposta, una aposta maravillosa, donde la dictadura trató de hacer desaparecer una generación completa. Y ahí vino lo antinatural, lo intinatural que hacen las mujeres, las madres, que reemplazaron y generaron ese eslabón de la cadena, donde reemplazaron la ideología de sus hijos, para poder que los otros jóvenes puedan tener los ideales de sus hijos. Y cuando Tati o cuando Ebe dicen que nosotros somos nuestros hijos, la verdad que nos llena de orgullo. Y bueno, después pasamos los doce años, que todos sabemos, y diez años y medio de felicidad del gobierno, después vino lo que vino, estos cuatro años, y no nos imaginábamos tampoco lo que venía. Y nosotros teníamos una frase que decía, Avellaneda bien viva. Y yo me pongo con Augusto, que es el que habla de comunicación de parte nuestra, y digo, no nos podemos quedar en esto, no nos pueden robar. Y nos dedicamos y nos pusimos a Avellaneda más viva que nunca. Y a partir de ese más viva que nunca, empezamos a que no nos gane la tristeza. Y me acuerdo un 17 de diciembre que nos convocó la gobernadora María Eugenia Vidal, apenas había asumido. Y estábamos todos los intendentes, esperen un cachito, estaban todos los intendentes, 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, y había un compañero que tenía que entregar un documento que era de la oposición. Y así lo habíamos definido. Entonces ella se sienta y dice, acá somos todos oficialistas. Entonces un compañero lee y se olvida de esa cuestión. Entonces yo levanto la mano, le digo, gobernadora, nosotros somos oposición, porque la democracia se construye entre oficialismo y oposición. Y ahí hubo algunos compañeros propios que me pusieron... Yo di clase, entonces uno escucha, ¿viste que uno escucha cuando hablan los demás? Los demás creen que no lo escuchan, pero uno escucha. Y algunos intendentes, compañeros, me pusieron de sobrenombre, efectivamente, pero a mí no me molestaba. El animal. El animal. Pero bueno, y así fuimos construyendo. Y después, lo que vino, y ya en diciembre nos avisaron cómo iba a venir este tiempo. Y la pusieron presa Milagro Sala y otra cantidad de compañeros. Y fuimos a la casa de Jujuy, hasta el mismo diciembre, empezar a movilizarnos por esa situación que pensamos que hacer rápida, después siguieron las persecuciones. Y ahí tuve el honor de que Cristina me designara vicepresidente del Instituto Patria. Y desde ahí, junto con Oscar Parrilli, con Teresa Parodi, con otros compañeros, nos fuimos cobijando y fuimos defendiendo las ideas. Y me encontré con dos compañeros intendentes que parecíamos los tres mosqueteros. Uno, mi querido Pablo Zurro, que está por acá, por ahí lo veo. Y a veces es difícil definir cuál es el mejor intendente. Y yo digo, el mejor intendente tiene que ser el que más votos saca. Por lo tanto, el mejor intendente, mi compañero Mario Seco, que le mandamos un abrazo desde acá. Y nosotros los tres fuimos dándole fuerza, nos fuimos dando coraje, nos fuimos sosteniendo con lo que pensábamos. Y aquel 13 de abril, el primer día que te convocaron a Comodoro Pi, tomamos la decisión de cerrar la municipalidad. Y los periodistas estaban preocupados, nos llamaban de todos los lados, nos sacaban en todas las páginas, hicimos una movilización extraordinaria. Todos los trabajadores nos acompañaron a acompañarte a esa pesadilla en la cual te metieron, a esa persecución injusta. Pero estuvimos de pie, y la que más de pie estuvo fuiste vos. Y gracias por ese testimonio, por ese coraje. Y volvimos a Néstor, de la misma manera que volvimos a Perón, decíamos cómo seguimos gobernando con esta Avellaneda más viva que nunca. Y Néstor me había dicho algo bien claro. Y aparte, Avellaneda tiene la particularidad que se parece mucho a la Argentina, que tiene empresas que les va muy bien en los sistemas capitalistas, que tiene empresas que generan la concentración de la riqueza. Y Néstor me decía, cobrarle mucho a los que tienen mucho para poder hacer políticas para los que no tienen nada. Y así lo hicimos. Y pudimos implementar políticas públicas universales, donde todos los pibes que nacían tenían su cuna. Donde todos los pibes que van a los jardines de infantes municipales y provinciales tienen un regalo el Día del Niño. Donde todos los pibes de las escuelas primarias tienen zapatillas, guardapolvos y mochilas todos los años. Donde todos los pibes que van a primer grado, que tienen dificultades para ver, tienen sus anteojos. Donde todos los pibes de la escuela primaria, más de 18.000 en estos años, recibieron una bicicleta porque todos los pibes tienen el derecho de jugar. Donde más de 20.000 pibes de escuelas secundarias tienen su tablet, porque todos los pibes tienen el derecho de poder estar conectados y que la actividad no sea una diferencia. Y seguimos avanzando. Y apareció el año 2017. Y ahí nuevamente Cristina. Y ahí nuevamente la propuesta de unidad ciudadana. Y ahí quiero rescatar un compañero que hizo un laburo extraordinario y que después no se lo reconocimos. Porque yo digo que fue el mejor presidente del PJ, porque fue Fernando Espinosa, porque dejó el partido de lado y puso a toda la militancia al servicio de esa construcción de unidad ciudadana. Y los otros no nos entendían y decían, ustedes están locos, ¿cómo van a entregar el PJ? Y después concluimos que unidad ciudadana era la herramienta que necesitábamos y todos los compañeros se sumaron. Y gracias Arsenal, que nos brindó para empezar el primer acto. Y gracias a todos los clubes de la ciudad que nos permitieron, pero también Racing Club, que en una decisión difícil nos prestó el estadio para hacer el último acto. Y ahí empezamos a reconstruir. Y caminamos, y caminamos y nos seguimos encontrando con un montón de compañeros, con compañeros intendentes, con todos los compañeros intendentes. Después que habíamos tenido algunos desencuentros, nos fuimos encontrando, porque cada uno hizo lo que pudo también. No es cuestión de que haya alguien hecho mejor o peor. Cada uno tiene, como yo digo, yo tengo mi genética y seguramente si en aquel tiempo que se hablaba mucho de coachear, mucho de los que te generan la imagen qué tenés que decir o qué no tenés que decir, nos hubiesen agarrado a Pablo, a Mario Seco y a mí y nos hubiesen dicho, no digan nada de lo que dicen. No se vistan de ninguna manera de cómo se visten. Y en aquel tiempo que empezó a venir una cuestión que tenía que ver con la región y veíamos cómo venían atacando a Venezuela, decidimos hacer la plaza República Bolivariana de Venezuela, donde también vinieron una cantidad de artistas y todos me decían, vas a perder votos, vas a perder votos, vas a perder votos. Y seguíamos, y también nos encontramos con Verónica, desde un lugar, desde el lugar más importante de la provincia de Buenos Aires, resistiendo de una manera heroica, con todos los compañeros intendentes que nos acompañan. Y así llegamos, y nos encontramos una mañana de hace un par de meses, casi nos infartás a la mañana, cuando decís, voy a ser vicepresidenta y otro compañero va a ser intendente, y la verdad, va a ser presidente, y ahí nuevamente el mejor ejemplo, nuevamente el mejor de nosotros que nos marca el camino de las cosas que tenemos que hacer, de cómo nos tenemos que comportar en la construcción política, que no importa uno, importa el conjunto. Y a veces decían, la unidad está que duela. Y la verdad, lo que doliera la desunión, lo que doliera no encontrarnos, lo que doliera la unidad no duele, esa frase no era linda, no estaba buena. Lo que dolía era que no nos encontremos, que nos habíamos peleado y no sabíamos por qué nos habíamos peleado. Y no hablábamos más con un compañero y no sabíamos por qué no hablábamos con ese compañero. Pero bueno, esa etapa pasó y nuevamente nos pusiste de pie, cuando lo dijiste acá en un acto también en Avellaneda, que ibas a hacer lo que tenías que hacer, hiciste lo que tenías que hacer, y volvimos, volvimos a tener la alegría de tener a la Argentina de pie, escuchaba en estos días, a veces yo sigo redes sociales y en las redes sociales pasan cosas maravillosas, y decían, el 10 de diciembre volvieron los cucas a la plaza y dejaron la plaza, pará, pará poco, pará que está bueno, lo que decía. Y decía, y destrozaron la plaza, la plaza la dejaron llena de sueños. Y eso es lo que era, una plaza llena de sueños, una plaza que necesita de la unidad, una plaza que necesita de la militancia, una plaza y un gobierno que necesita del acompañamiento de todos, una plaza que, y un país que empieza a necesitar que debatamos las cosas que tenemos que debatir. Yo hace rato vengo planteando que lo primero que tenemos que debatir son las matrices económicas y lo que cada municipio puede. Y yo no me voy a, voy a empezar a comparar otros municipios a partir de Avellaneda. Avellaneda tiene 54 kilómetros cuadrados, 350 mil habitantes y este año 7.500 millones de presupuestos. Y vamos a Quilmes y Quilmes tiene 125 kilómetros cuadrados, no sé, debe estar cerca de los 700 mil habitantes y tiene, nos llega a 7.000 millones de presupuestos. Y estamos en eso, un poquitito menos. Florencio Varela que está un poquitito más arriba, 200, 190 kilómetros cuadrados, cerca de 500 mil habitantes, 1.600 millones de presupuestos, 1.600 millones de presupuestos. Fíjense que ahí está, después hablamos de la grieta y cómo no vamos a tener grieta si hay compañeros que tienen su destino en vivir toda la vida en calle de tierra, que tienen en su destino no tener nunca cloaca, que tienen en su destino no tener nunca agua potable. Entonces, la primer tarea de todos los bonaerenses y de todos los argentinos es generar esa recuperación interna, esa deuda interna que tenemos con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, porque creo que ahí está justamente el debate que nos tenemos que dar. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos, agradecer, agradecer, podemos hablar un montón de cosas, pero agradecer, agradecer y la verdad contentos por todos los compañeros que nos acompañan. Gracias, Gustavo Catopodi, Ministro de Planificación de la Nación, gracias por estar. Tristan Bauer, Ministro de un Ministerio que no existía más que volvió a existir, también un luchador impresionante. Oscar Parrilli, que batallamos en esos primeros meses. Fernando Espinoza, gracias por estar y por ese laburo extraordinario. Gracias. Gracias, Ariel Sugarsu, Intendente de Escobar, un gran intendente y un gran compañero. Gracias al compañero Intendente Florencio Varela, Watson, por estar una vez más con nosotros. Y el mejor, Luis Agol, el primer intendente de la democracia de la ciudad, gracias por estar. Oscar Laborde, también, Intendente de Avellaneda, en la época más compleja, más difícil. Gustavo Barrera, Intendente de Villa Géz, el otro compañero inclaudicable. Me voy a olvidar de algunos y me voy a meter la gamba, pero aún estoy mirando. Ah, no, voy viendo, voy viendo. Vean los compañeros legisladores, compañeros legisladores, Pichi Fischer, que es compañero legislador, senador, Emanuel Santalla, Poletti, compañero que fue Intendente hasta hace poco, pero volvió a ser Intendente en el 2023. A Gallego Fernández, Gallego Fernández, diputado nacional, compañero del peronismo militante, un compañero extraordinario. Estal Hadma, otro compañero del laburo social, Dipalma, otro compañero también, diputado provincial. Diputados nacionales, Mierta Tundis, que nos acompaña acá. Un referente del movimiento obrero, Hugo Moyano, gracias a Hugo por estar. Leopoldo Moró, otro imprescindible de este tiempo. A todas las fuerzas vivas de la ciudad, a toda la gente del Poder Judicial, gracias por estar, a todas las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a los clubes de barrio, a los centros de jubilados, a la sociedad de fomento, a las asociaciones extranjeras, a todos los docentes y cooperadoras de escuelas que hacen un laburo maravilloso, a todos los compañeros de las agrupaciones políticas, a todos los militantes que nos han dado un triunfo, un triunfo histórico, jamás un intendente, salvo yo cuando fui con vos, porque vos sacaste 56 y me arrastraste a mí a que saque 54 y antes nunca un intendente había llegado a 50 puntos, 50 rearañaste ahí nomás, a vos no llegaste a 50. Metimos 61 puntos, así que hemos hecho una elección extraordinaria y una vez más, como decía, con Mario, con Pablo, que ganó la política porque fuimos capaces de decir lo que sentíamos y de hacer lo que pensábamos. Yo a veces cuento que algunos me dicen, yo estoy de acuerdo con lo que haces pero no con lo que pensás, y yo digo hago lo que hago porque pienso como pienso, si no, no lo podré hacer. A todos los grupos de credos religiosos, también gracias por acompañarnos. dos mujeres me quedan para el final. Mónica Budú, compañera de Amado, gracias por estar, un abrazo muy grande, fuerza. Mónica Budú, compañera de Amado, y Mayra Mendoza, nuestra intendenta de Quilmes, que sin lugar a duda, sin lugar a duda, va a ser la mejor intendenta de la provincia de Buenos Aires. Así que, fuerza Mayra. A los compañeros concejales, a los compañeros militantes, a todos los funcionarios que me acompañan también para construir esta villanera que hemos construido, a los gremios que nos acompañan, y por último, mi familia, mi hermana que se vino de Alemania, con mi sobrino Pequeño, gracias Bárbara por estar, con su mamá, con Eva. Mis hijos, Agustina, la más grande, Juan Manuel, el más chico, Mili, con su novio, Lucas, la del medio, y gracias a Mili, gracias a Mili, me pude poner este traje, porque me fui de vacaciones una semana, y engordé unos kilos, y me dice, tengo que bajar cuatro kilos, me dice, así, 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 y bajé los cuatro kilos, así que acá estoy, así que gracias, gracias Mili. Y por supuesto, al gran amor de mi vida, a mi gran compañera, a Magdalena, que sin ella, todo esto sería posible, la que se hace cargo, de las políticas públicas, del observatorio social, de sostener, que los chicos de Avellaneda, nos pasen hambre, pasamos, de 600, vecinos, en el 2015, que asistíamos con alimento, y tenemos más de 22 mil, esa es la realidad, que nos han dejado, y un reconocimiento, a la mejor, de todos nosotros, a la que sostiene, más allá de todos los ataques, más allá de todas, las injusticias, más allá, de la agresión, y también le vamos a mandar, desde acá, y una fuerza, un abrazo grande, a Florencia, para que la tengamos, muy pronto entre nosotros, haciendo cine, haciendo cine al bueno, porque seguramente, volvemos a tener cultura, volvemos a tener inca, volvemos a tener cines, y la verdad que, la vamos a necesitar acá, gracias Cristina, gracias a todos ustedes, gracias compañeros, gracias, a los pibes, ustedes vieron, hay un video de los pibes, que, es lo que me dan la fuerza, lo que me dan lo mejor, y cuento lo último, cuento lo último, el mejor regalo, me lo hizo una nena, en un jardín de infantes, un día me dice, te quiero tanto, tanto, que a mi perro le puse, Jorge Ferraresi, gracias. Gracias señor intendente, así sus palabras, como intendente reelecto, de la ciudad de Avellaneda, y ahora si, en este acto de asunción, vamos a compartir las palabras, de la señora vicepresidenta, de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias a todos y a todas, la verdad que, la verdad que después de escucharlo a Jorge, creo que uno rememora también lo que fue nuestra vida, ¿no? Porque, a ver, la resistencia, el peronismo combativo, del cual tu padre fue un claro militante, todo lo que contaste, la anécdota esa de los guardapolvos 12 de octubre, yo usaba guardapolvos 12 de octubre, así que se imaginan que hay mucho año, hay atrás del guardapolvo 12 de octubre, no conocía esta anécdota de que se subió para cambiarle el 2, y para que fueran guardapolvos 17 de octubre, esas cosas maravillosas que hace el pueblo, esas cosas maravillosas que se imaginan. Todo lo que contó Jorge hace innecesario que les explique por qué Jorge Ferraresi es el vicepresidente del Instituto Patria, me parece que... Fueron momentos muy duros, Oscar organizó ese lugar que fue y que es el Instituto un lugar de pensamiento, de discusión, de encuentro, que fue también trinchera, trinchera en momentos duros, y bueno, Jorge lo recuerda muy bien. Después vino vino Unidad Ciudadana donde Avellaneda por esas cosas tuvo también un rol preponderante, no voy a olvidarme nunca de ese acto en arsenal impresionante, ese acto del 20 de junio del 2017 fundacional donde junto a otros compañeros y compañeras, también intendentes, fuimos a dar la discusión en un momento en donde las cosas parecían que no iban a poder cambiarse. Y me acuerdo que lo comentaba el otro día en Quilmes, los asesores de imagen, los que Jorge define como cocheadores, nos decían, no hay que cantar más, vamos a volver, porque es feo, porque no nos sirve, espanta los votos, no tenemos... Y yo les decía, porque realmente llega un momento en que uno termina, confieso, hasta dudando y convenciéndose, yo hacía todo lo posible porque no cantaran, vamos a volver, y no había caso, no había caso, de algún lado siempre empezaban y terminaba indefectiblemente cada acto con el vamos a volver. Me acuerdo en Avellaneda, en Avellaneda nos habían pedido que por favor no hubiera ninguna bandera del vamos a volver y me acuerdo que estábamos en pleno acto con un racing colmado que explotaba, uno de los actos más lindos que recuerdo y de repente y de repente de una de las tribunas se despliegan, ¿vieron cómo hacen la hinchada cuando bajan las banderas? Te juro que mañana volveré, decía él, la bandera, no me voy a olvidar nunca. Amor, todo eso es mucho amor y después bueno, bueno, vino todo y por eso también hoy estamos acá, ¿no? Como yo decía el otro día, no fue magia de ninguna manera, ni fueron magia los 12 años y medio de empoderamiento popular. Lo mejor que hicimos, empoderar al pueblo para que nadie pudiera venir a decirle aunque lo intentaron que no tenían por qué tener derechos. Pero bueno, aquí estamos y creo que viene una etapa totalmente diferente también, porque nunca el río es el mismo, nunca el río es el mismo. Viene una etapa diferente en donde, como decíamos el otro día cuando estábamos en la matanza y recién lo mencionaba Jorge, la necesidad de discutir esta matriz que tenemos económica y que agobia tanto. Él empezó a recordar recién la cantidad de kilómetros cuadrados de cada municipio que agrupa acá con Urbano bonaerense y la cantidad y la cantidad de pobladores de vecinos en cada uno de ellos y comparaba las diferencias de presupuesto de una Avellaneda con 7.500 millones dijiste, ¿no Jorge? Frente a una Florencio Varela de 1.600 millones creo que dijo el intendente recién de presupuesto. Que es un poco lo que yo contaba el otro día cuando en una invocación religiosa se pedía que la gente no se inundara más que la gente tuviera las cosas que le hacían faltas bueno, pero esto se hace únicamente si se asignan correctamente los recursos y también contaba como por ejemplo con 202 kilómetros cuadrados la ciudad de Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires va a tener en este año que viene en este 2020 un presupuesto que oscila yo dije 480 mil millones me corrigieron son 497 mil millones 497 mil millones de pesos para 202 kilómetros cuadrados y 2 millones 800 mil habitantes la matanza esta Verónica que ahora es vicegobernadora pero la matanza con 2 millones 400 mil 2 millones 400 mil personas y 325 kilómetros cuadrados 10 mil millones ejecutó este año que pasó entonces claro como no vamos a ir por la 9 de julio y vamos a ver esas plantas y la hidroponía y los y todos los helechos y todas las plantas maravillosas ojalá quien no quisiera tener esto pero fíjense fíjense que también escuchamos decir durante estos 4 años ellos gobernaron durante no sé refiriéndose al peronismo en la provincia de Buenos Aires o en los distintos municipios del conurbano que gobernaron durante toda la vida o los últimos 20 o 30 o 40 años con lo cual ¿quieren que les cuente algo? ¿quieren que les cuente algo? se los voy a contar con números miren en el censo en el censo del año 1947 1947 la ciudad de Buenos Aires tenía 2 millones 980 mil habitantes 2 millones 980 mil habitantes en el censo del 2010 o sea el último censo que hicimos 2 millones 890 mil 100 mil habitantes menos 100 mil habitantes menos que en el 47 vamos por la ciudad por la provincia de Buenos Aires ¿saben cuántos habitantes tenía la provincia de Buenos Aires? en el mismo año en el mismo año 47 cuando la capital tenía 2 millones 980 mil la ciudad de Buenos Aires tenía 4 millones 800 mil 4 millones 800 mil y ¿saben qué? ¿saben cuánto tenía en el año 2010 la provincia de Buenos Aires? 15 millones de habitantes había más que triplicado entonces no es que los que gobernaron no hicieron nada sino que la multiplicación geométrica de la población demanda una infraestructura y una inversión intensiva que no se hizo por esto que estamos hablando y fíjense que la provincia que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene 100 mil habitantes menos pero tiene casi 500 mil millones de pesos de presupuesto otra mentira más entonces y estas cosas tenemos que discutirlas sin enojarnos con racionalidad absoluta como yo decía el otro día no es una cuestión ni de peronistas ni de antiperonistas es simplemente ponernos a discutir donde tenemos que asignar los recursos la ciudad de Buenos Aires no necesita pavimento ni luz ni agua porque además tiene la misma cantidad de habitantes vos sos ingeniero Jorge cualquier arquitecto vos sos arquitecta Magdalena y cuando la población tiene siempre el mismo número a la infraestructura en todo caso hay que mantenerla sobre todo cuando está con la cobertura total estas son las cosas que también el ministro de obras públicas presente va a tener que abordar y discutir para realmente hacer un plan de obras que sea absolutamente distributivo y que venga a reparar estas inequidades y yo creo también que en esta discusión Alberto va a enviar al presidente de la nación va a enviar un proyecto de ley donde se va a convocar a la conformación de un consejo económico social él lo dijo permanentemente creemos que esta discusión no solamente debe darse en los consejos o en las superestructuras sino que tenemos que bajar con esta discusión a los clubes a los barrios a las escuelas a los municipios a los consejos deliberantes para en serio aprovechar esta oportunidad histórica en donde se ha podido comparar o confrontar un modelo de sociedad en la que nos decían que teníamos que achicar el Estado que teníamos que no tener subsidios que no había que cubrir y que el Estado tendría que ser prácticamente subsidiario bueno yo creo que el fracaso de este modelo en la República Argentina y en la región por así decirlo nos exige a todos un acto de honestidad intelectual para poder discutir en serio la Argentina y el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos miren y en esto creo que también los medios de comunicación deben cumplir un rol diferente al que han venido cumpliendo yo no no soy quien para darle consejos a nadie ya saben lo que yo pienso pero miren ayer no más el gobierno electo el gobierno electo ha firmado el presidente Alberto Fernández un decreto que viene a reparar algo que es la seguridad de que los trabajadores que están hoy en relación de dependencia en la República Argentina se suspendan los despidos sin causa durante los próximos 180 días sin embargo quieren instalar nuevamente en la sociedad otras discusiones cuando se está abordando cuando se está abordando una cuestión para traer tranquilidad y sosiego a muchísimos hogares que tienen el temor a perder el trabajo y creo que además este decreto que firmó el presidente ayer es un acto de justicia yo recuerdo cuando en mayo del año 2016 el parlamento sancionó una ley antidespidos y también recuerdo cómo fue vetada y también recuerdo en dónde fue anunciado el veto a esa ley antidespidos ¿se acuerdan que comenzaron una serie de despidos durante el año 2016 que se fueron prolongando bueno hasta ahora y me acuerdo que el veto por el presidente saliente fue anunciado en una fábrica en una fábrica de la localidad de Seiza si mal no recuerdo de Cresta o de Esteban Echeverría de Seiza ¿no? Esteban Echeverría de Seiza y me acuerdo que los trabajadores que se habían colocado atrás aplaudían el discurso por el cual se vetaba esa ley antidespido yo no sé cuántos de esos trabajadores que aplaudían eso hoy tienen trabajo porque Cresta Roja terminó echando dos mil por eso creo que es hora en serio que los argentinos y las argentinas podamos abordar esta problemática estos problemas que nos duelen a todos que va desde el hambre va de esta cifra brutal esta cifra brutal que Jorge acaba de desenrajar porque prácticamente eso es un tiro casi más que una frase que una cifra en el 2015 cuando terminamos nuestro gobierno en Avellaneda la municipalidad tenía un comedor o daba asistencia alimentaria a sólo 600 personas hoy asiste a 22 mil personas con asistencia alimentaria de 600 personas a 22 mil y la verdad que son cosas que duelen y que nos deben llevar a todos y a todas a poder en serio poder discutir esta es mi le digo mi gran mi gran ilusión por eso también por eso también las decisiones que tomé oportunamente él decía que casi le da un infarto aquel 18 de mayo cuando comenzó cuando comenzó la semana de mayo del 2019 y bueno y di aquel aquella reflexión y aquella decisión a través de la red y dice que casi se infarto yo espero que todos puedan darse cuenta el porqué de las cosas ante tanta dificultad alivianar para poder acordar entre los argentinos porque algunas personas que nos hemos jugado muy fuerte que somos mujeres no es fácil ser mujer en la República Argentina y ejercer el poder no y ejercer el poder poder ser mujer y hacer como que y siempre queriendo quedar bien pero cuando ejerces el poder que en una sociedad con fuertes injusticias con fuertes inequidades necesita de tomar decisiones bueno no es fácil pero no me quejo no me quejo porque nadie puede esperar que todo el mundo que todo el mundo te quiera es muy difícil estar y ser presidenta de la República Argentina y que todos te quieran lo que yo elegí es quién quienes quiero que me quieran y yo quiero que me quiera el pueblo en definitiva y los trabajadores y los jóvenes y eso nunca nunca es gratis y no quiero compararme con nadie porque siempre le digo a Florencia ¿no? a mi hija a modo de consuelo siempre siempre le digo imaginate Flor le digo porque a ella no le gusta que le diga Florencia imaginate Flor si Perón y Evita hubieran tenido una hija o un hijo imaginate si hicieron lo que hicieron con su cadáver si además la mantuvieron apagada durante cuatro años porque prendían las luces de abajo y de arriba y la tenían Evita oscuras hay cosas que son muy fuertes hay que entenderlas no las justifico yo siempre trato de entenderlas pero bueno nada quería en el tono de hoy Jorge que se dirigió a nosotros contar las cosas que uno siente y las cosas que a uno le pasan bueno cuando vive en la República Argentina y como contaba Jorge su padre un peronista combativo y las consecuencias sobre eso en él su familia pero también en la formación y la verdad que yo siento que también Néstor y yo también creo que hemos creo que hemos formado a miles de jóvenes así como así como Jorge creció con el ejemplo de su padre creo que muchos jóvenes también crecieron y se incorporaron a la política y aman la política y trabajar por los demás a partir de esto que se fue construyendo con sus errores con sus aciertos y por eso quería estar hoy acá con ustedes juro que es la última asunción que voy ya estuve en la tuya en la de Mayra Ensenada acá me acá me dice Ensenada Mario Seco en estos momentos se está asumiendo en la ciudad de Ensenada Mario fue el intendente más votado de toda la provincia de Buenos Aires el intendente de Ensenada gran compañero presidente del Frente Grande y quiero mandarle un saludo a él y a todos los encenadenses esa ciudad tan cercana y con tanta historia común con la ciudad de La Plata aparte los platenses siempre vamos por ahí a hacer algo en Ensenada y viceversa así que nada a darles un abrazo muy grande a todos y a todas y en serio en lugar de discutir tonterías en lugar de pelearse por quién votó a cuál que en selecciones cada uno cada vecino cada vecina vote de acuerdo a su pensamiento a las ideas o a las simpatías pero que por favor a la hora de elaborar el destino de su municipio de su ciudad de su barrio participe y exija más justicia más equidad en la distribución del ingreso en la República Argentina que es algo que nos va a favorecer a todos y a todas nada más que eso con mucha humildad con mucha sinceridad y con mucho amor a todos y a todas muchas gracias por tanto cariño muchas gracias por todo gracias muchas gracias señora vicepresidenta de la nación así asumió nuevamente el señor intendente ingeniero Jorge Ferraresi en nuestra ciudad así agradecemos a todas y a todos todos los funcionarios nacionales provinciales municipales a cada institución que hasta aquí se acercó a cada vecina vecino a cada agrupación a cada militante muchísimas gracias por estar nos quedan cuatro años ahí por delante y vamos a seguir poniendo a Avellaneda más viva que nunca buenas tardes les vamos a pedir que desconcentren con mucha tranquilidad tienen rampas está todo ¡Gracias!